En la nueva sala de exposiciones de la zona franca se exhibe la muestra cetáceos de la tierra al mar hasta el domingo 7 de octubre. El ingreso es abierto a todo público. Cetáceos de la tierra al mar consta de 17 piezas que describen la evolución de estos animales desde mamíferos primitivos hasta los mamíferos marinos que son hoy, considerando sus cambios de tamaño, conducta, anatomía y su relación con el entorno. Es muy interesante ver las recreaciones de los esqueletos que hay aquí. Está bastante bien armada, la información es bastante amena también y bastante información. Es una gran oportunidad durante las vacaciones de invierno para que la familia venga a conocerlo y se interiorice del tema. Es una instancia nueva de cultura para los niños y la época en que están presentando esta exposición es creo la más acertada. El montaje considera una sección donde explican e indagan en las características cognitivas de estos animales, aspectos como el desarrollo de conductas culturales, como el trabajo en equipo y la adaptación a diferentes entornos. Gracias.